Seis guardiacárceles del penal de Tacumbú están bajo sumario sospechados de facilitar la fuga de un recluso el pasado sábado. Las cámaras de seguridad evidenciaron que el reo salió sin inconvenientes por la puerta principal de la penitenciaría. Eran las 13 y 30 horas del pasado sábado. Las personas que llegaron para visitar a algún familiar interno en el penal de mayores de Tacumbú iban saliendo. Y entre ellos, como un visitante más, justo Ramón Insfrangamara muestra su cédula de identidad y sale tranquilamente ganando la calle. Insfrangamara, de 23 años, estaba recluido por un caso de tentativa de robo agravado en Villalles. El hombre tuvo la ayuda de unos amigos que se registraron como visita, aunque también sospechan de la complicidad de los guardiacárceles de turno. La persona que entró en el penal de Tacumbú, para que la gente entienda, lo primero que se realiza es mostrar la cédula al portero que está en el portón principal. Al pasar el portón principal, el portón número uno, se instala un sello en el brazo, en el antebrazo de la persona, y con ese sello pasa al área de revisión, posteriormente al área de anotación. Esta persona se fue con la cédula del interno y se anotó como el interno, como que era visitante, un visitante, pero era el nombre del interno. De tal forma que al retorno se le entrega una tarjeta, una tarjeta se le canjea por la cédula y la cédula queda en un pequeño almacenaje que existe ahí por abecedario, y al retorno tenía que entregar esa tarjeta. Él le entregó la tarjeta, retiró su cédula y salió tranquilamente. El sello de la otra persona que entró, que se le selló el brazo, no es tampoco muy difícil de violar, atendiendo que con el sudor y compañía se puede retirarse, se puede inclusive pegar, una cosa de esas, ¿verdad? Pero lo que llama poderosamente la atención es que el otro también tenía la tarjeta, es decir que accedió a través de alguien a esa tarjeta de visitante. Entonces aquí hay complicidad, evidentemente. Paralelamente a la investigación del Ministerio Público, las autoridades administrativas abrieron un sumario en el que están afectados seis funcionarios. Tras la última fuga del penal de Tacumbú, las autoridades penitenciarias anunciaron la modificación del protocolo de visita, informatizando la entrada y salida. Con imágenes de Edgar Rivas, Dante Melgarejo, Telefuturo. Gracias. 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 Gracias.